¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué de gente! ¡Pues tú! ¿Qué en vez? Yo, pero se oye mucho, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! ¡En silencio! ¡En silencio! Vamos a robarle el agua sin que se dé cuenta, ¿eh? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro día de Rust. Para empezar voy a decir que los que seáis nuevos, abajo en la descripción tenéis minuto y segundo para darle para adelante, por si os aburrís. Y decir que este vídeo trata sobre dos raideos, ¿vale? Uno casi sin importancia, que es facilillo, y otro que estaban los dueños dentro, usamos bazookas, nos mataron, volvimos y cosas así que son entretenidas. Intenté recortar el raideo, pero demasiado contenido, demasiado contenido, siempre pasa algo importante, así que lo acabé dejando. Así que vais a ver solo estos dos raideos en este vídeo, ¿vale? Nos acaban llamando chetos, pero esa parte no sé si la pondré en este vídeo o en el siguiente de mañana, eso ya lo veré. Y recordad que solo Rust esta semana es hasta el jueves, ¿vale? Cada día, luego ya es cada dos días, o sea, no os emocionéis con siempre Rust, que no va a ser siempre Rust, que va a venir Dying Light, Alan Wake, de... ¿qué más os iba a venir? Assassin's Creed, va a salir un nuevo Dying Light, que lo sepáis por si no lo sabéis, que también va a venir por el canal. Y cosas así, así que no va a ser solo Rust, no os emocionéis, no os emocionéis, pero vamos a verlo. Hostia, una casa de meta. Bonita. Black. Esta casa es nueva, porque es después del update. Esto con ropetca y todo, todo, completamente. Que no le queda nada. Visto, esto se le puede picar. Sí. Y escucha, ¿no? ¿Es escucha, no? ¿O es cosa mía? Sí, horno. Oh, 3000 de metal. Mira, los hornos cunden también. Bueno, tenemos más metal. Sí, yo tengo 3200. ¿Hecho? Sí. Ah, pues haz... No quiero tirar todo, tengo un montón de picos. ¿Los tiro o qué? Sí. ¿Usaos? No, sí, exacto, usaos. Ah. ¿Y arriba habrá algo? ¿Qué coño? Pues arriba igual, sí. No voy a gastar aquí la escalera. Hostia. 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 Hay que subir, hay que subir. Hay que petar. Este cofre, solo veo un cofre y ya está lleno. De comida. Eh... Hogueras. Voy a cogerle la comida, esto. Voy a cogerle por tanto ya. Este me lo llevo para abajo. ¿Tiene 2 o 3 cofres más? Vamos, vamos a petar, vamos a petar abajo. Hacer picos, hacer picos. Yo estoy haciendo otros dos. Eh... ¿Vamos a petar un suelo de estos? Ya sé, sabemos. No, esta pared, esta pared, aquí. Está al revés. Ah, vale. Si hay mucha cosa, dejarme grabar ahí. A ver que me cuente. Ir bien. Y dirás que subir hoy. Hostia. A ver. No, no tiene mucha cola. Hostia, hostia, hostia. Mirad el último. ¿Qué tiene? Y no tiene una mierda. No. Este solo tiene balas y tiene granada. No tiene. A ver, a ver el último. Hostia, sí que tiene, sí que tiene. A ver el último. Mmm, rico. Mira, he cogido las hachas que me hacen falta. Mira, ya me he quedado. Una bolt, mira. Ya tengo una bolt. Ya está. Y ahora vamos a pasar a la última casa en la que os dije que el botín más grande que encontramos fue aquí hasta el momento, yo creo, ¿vale? Hubo tres o cuatro superbotines por el canal, pero esta casa es especialmente de chino-farmers, ¿no? Pero miradla, miradla. Yo creo que esa es la que tiene las cosas. Aún por esa. Por poner el cartelito. A por esa, por esa. Sí, que nos pone justo la mierda de la... Que no sabemos raidear, ¿no? De la puerta. Apestamos raidear. ¿Qué es el de lao? ¡Eh, eh, eh! Ese es... Es nuestro. ¡No! ¡No! Pues hay que enviarlo. ¡Eh! ¡Qué buena! ¡Lol! ¡Lol, lol! Dos mil de sulfuro. ¡Lol! ¡Petao! ¡Petao! Mil de... Mil de... Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Coger eso. Vámonos. Correr. Vale, le cojo todo. ¡Hostia! ¡Se te necesita el dios del bueno, tío! Sí, 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 sí. Y dos mil de sulfuro. Puertas, puertas. Correr, correr, correr. Correr. ¿Dónde salió ese tío, chaval? ¡Pero qué va a... Cogelo. ¡Coger, coger! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Cogerlo! ¡Eso duele, eh! Eso que acabáis de ver era solo un tío. O sea, era la bienvenida, ¿verdad? O sea, fuimos a dejar eso a casa y volvimos a la casa porque, lógicamente, tienen cosas. O sea, si salen así a la calle, ¿qué habrán en esa casa? ¡Pero venimos ahora, venimos ahora! ¡Venimos ahora, corriendo! Tiene que tener cosas. El terrorismo va a saber que estamos igual y empieza a tirar todo. Ahí hay puerta. Pero no sé si del quarry o de la otra. Sí, si del quarry primero, asegurarnos que... No, si no se puede subir, hay que picarlo. ¿Quién bebe? Pero se oye mucho eso. ¡Joder! ¡Joder! ¡En silencio! ¡En silencio! Vamos a robarle el agua así que se dé cuenta, ¿eh? Eh, está aquí, está aquí. Está, está aquí. ¿Qué? Sí, pero tiene dos fuerzas. ¿Queréis petarle? Sí, pero la puerta no, petaré con el bar. No, no, le voy a petar una esquina. Le voy a petar el segundo y el tercer piso. ¿O era en el primero donde lo tenía, Roman? Eh, no, en el primero no, era en el segundo, creo. ¿Empieza a petarle ya? Yo diría de qué esperar a que salga, oye, que no os veo a alguien. Coño, ¿no ves bien? Yo veo perfecto. Yo veo... Bueno, como queráis, como queráis. Bueno, pues... Sí, sí, sí. Coño, coño, no os metáis en medio, no os metáis en medio. Esta esquina pa' mí, salir todos de aquí. ¿Vas a petar ya? Pero va a cagar el tío patatillas. ¡Esto! ¿Puedo tirarle la granada? ¿Puedo tirarle la granada? Espera, adentro. Por favor. ¡Hostia! ¿La rompió? Sí, se va a caer calzas ya. No. El siguiente cae casa. Sí, sí, además, todas las cuatro paredes. El drop. ¡Pumba! Mirad, ahí se halla algo. Drop. O sea, cosas. Míralo. Cosas, cosas. Escaleras, escaleras rápido, escaleras rápido. Tiro todo, tiro todo. Está tirando todo. Coger escaleras. Rame, rame al segundo piso. ¡Oh! ¡Petao, petao! ¡Petao, petao! ¡Petao, petao! ¡Madre mía! ¿Qué de metal, chaval? Voy cogiendo metal. ¿Y esta qué tiene? ¿Esta qué tiene, Anzo? ¿La ahí? Metal, metal, metal. Vale, vale, vale. ¿Y el piso de arriba? 8.000 de metal. ¡El piso de arriba! ¡Eh! ¡Está arriba, está ahí! ¡Me morí, me morí, me morí! ¡Me morí! Está... Está en el tercero. Está en el tercero, él. Voy a cubrir la puerta, ¿eh? Para que alguien cubra otra cosa. Sigue cubriendo que yo recojo. Voy, 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 ¿eh? No, no, no. Tengo los roques, tío. Tengo los roques. Igual los dispara dentro de la casa y los mata. Tengo el roque. Cuidado que se la puede liar y mucho. ¿Tiene los roques, eh? Sí, sí, sí. Claro, los tem. Mi cadáver. ¿Pero dónde estabas tú? En el tercer piso, en la escalera. Se sube por la escalera el tercer piso. Y estaba esperando. No, 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 no subas nada. Pero es que creo que veo a Oscar. Es que igual os puedo lootear desde aquí. Es que no sé. Que se puede. ¿Cómo subiste? Le veo los pies. Cuidado, cuidado. Pues intentar, intentar lotearme el cadáver, cogeis el roque y lo disparáis al tercer piso desde fuera. Aunque rompa un baúl, lo podéis coger todo rápido. ¿Y disparó a él? Sí, sí. Lo disparaste tú. Que no fui yo, que sabe que tengo más balas. A ver, pon otra escalera. Espera, espera, no creo que puedo lotearlo así. Hostia, 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 hostia. Hostia loco, que está ahí caminando el cadáver. Que ya lo sé, por eso tenéis que coger mi cadáver y disparar al tercer piso. Lo matáis. De hecho, yo maté uno con el roque. Que estaba ahí el cadáver. ¿Qué? ¡Ven, ven! Kiris, no, pero no subas por la escalera, tío. Estás muerto, completamente. Me quedo campeando. Vuelve, vuelve rápido, vuelve rápido. No podemos dejar esa casa, tío. Madre mía. No puedo subir, ya no puedo subir las escaleras porque está campeando ahí. No puedes coger, no puedes coger el roque. No, no puedo, no puedo. Si subo las escaleras me mata, como dijo Kiris. Vale, vale, pues esperar. ¿Dónde estás tú, Oscar? Eh, saliendo. Me mató, tiró el roque, me mató. ¿En serio? Solo queda Anthony. Cubre yo, cubre yo, corred. En serio, corred. Cubre desde fuera de la casa, tú, claro. Está gastando los roquets, tiro el segundo. ¿Está rompiendo la casa? No, está tirando los roquets fuera. Se acaba de tirar. ¿Fuera? ¿Y cómo me mató a mí si estaba adentro? Pues nada. Se acaba de tirar, creo. Correr, eh, correr. Es lo malo de tanta puerta de la casa, tío. Y ahí os dejé la conversación. Bueno, de paso mirabéis nuestra casa, como la tenemos montada, ¿no? Pues alguien quiere copiarla. Ves que cada fundación tiene un baúl, dos puertas. Lo típico, ¿no? O sea, ya os lo dije, que yo en mi casa le hago armored y baúl por coso para que no puedan llevarse todo. Cosa que no va a servir en el futuro, pero lo vais a ver. Pero bueno, os dejé la conversación para que vierais que me mataron a mí, estaba el tío campeando. Vosotros lo veréis seguramente mejor porque os pondré la visión nocturna, pero yo no miraba nada ahí arriba. Bueno, también decirme, ya que hay mucha gente nueva por el canal, si creéis que es mejor que os suba solo el brillo o que os ponga la visión nocturna. A mí la verdad que por la noche me gusta poner la visión nocturna, ya que deberían implementarlo, ¿no? Se ve mejor con la visión nocturna, o sea, me gusta. Pero bueno, volvimos. Anthony también murió, así que el único que quedaba ya era yo que estaba llegando. Así que vamos a verlo. Yo no sé cómo hizo, porque no lo vi, tío. Pero así como lo vi, que os mato, no es conmigo detrás de la piel y me puse a proteger. ¿Qué pasa? Que da miedo entre demás. Mira, veo la casa, pero no sé. Si tardáis mucho se van a guardar. Están disparando. Uno muerto, uno muerto, soy yo. Vale, estoy llegando, ¿eh? Yo tardo. Está tirando todo. Estaba tirando todo el tío, no sé qué está tirando. ¿Dónde estás tú? Esto es de vosotros, ¿no? No, yo estoy aquí en la roca. El tío está aquí abajo muerto. ¿Me arriesgo a ir adentro? Espera, voy a ver qué tiene. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Coger a este tío! ¡Coger a este tío! ¿Dónde estás? Aquí, coger a este. Uno que lo coja. Voy a armarme primero. Vale, ya estoy dentro, ya estoy dentro. Vale, vale. Y aquí hay otro. Otro petao con sulfuro. ¡Madre mía! Vale, 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 estoy armado ya. ¿Eres tú el de arriba, Rome? No, soy el de abajo. Soy el de abajo. No, 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 no te estoy. Pero ya es nuevo, ¿eh? Voy a ir adentro y voy cogiendo las cosas. Espera, Oscar, te cubro si quieres. No veo a nadie, ¿eh? ¡Eh! Estoy al piso de arriba. Ya está, ya está. Correr, correr ahora, correr ahora. Esto es nuestro. Sí, 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 no. Este aquí. ¿Cómo subo? Joder, antes. ¿Qué? Nada, nada, nada. ¿Ven que un minuto estoy? Eh, necesito una escalera. O alguien que suba. No, voy a buscar la mía, a ver si está por ahí. Vale, está aquí, está aquí. Corre. ¿Dónde pongo la escalera? Arriba. Pola. Arriba, 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 arriba. Que creo que da a más cosas. Ven, 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 ven. Voy, voy, voy. Giddys, ven aquí, Giddys, ven aquí. Ponte aquí, ponte aquí. Ponte aquí, tío. Deja de haber el loot, que hay que romper las camas. Que quiero que Giddys se ponga aquí solo, tío. Joder, nada. Y se pone a haber el loot. Me he quedado atascado. Me cago en Dios. Saltad encima, a ver si me lo quitáis. Nada, romper el baúl. Romperlo, rápido. ¿Qué tiene esto? Con el arco. Tiene un montón de piedra. Lotead lo que podáis de piedra. ¿Quién viene? Sí, subir, subir, subir vosotros, subir vosotros. Nada, tío, espera. No, rompermelo, rompermelo. No puedo disparar siquiera. Romperlo, romperlo rápido. Romperlo. Dispararle, dispararle. Dispararle. Bomba. No, romperéis mi cadáver. Eh, pasos abajo, ¿alguien? Yo no. Vale, vale. Yo no. Venga, sube, tío. Me quedaron cuatro cosas solo. Vale, 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 vale. ¡Hostia! Qué piedra, chaval. Coge la piedra del suelo. ¡Hostia! 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 Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, 100, 200, 300, 400, 500, 500 de metal del nuevo, un rocket, un montón de armas. No, esto es el, 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 el palo del siglo, chaval, lo voy a titular. Tengo los dos rockets y tengo el bazooka. Yo estoy abajo. Toma. Tengo el armando para abajo. Sí, yo también. Ya cae la tienes, en el tío. Pírala, que en el sino desaparece. ¿Tenéis...? No, es que no tengo martillo. Tengo que hacerlo. Yo no tenía. ¿Hay martillo por ahí? Hacerme un codelock, porfa. Hacerme un codelock. Mientras hago el martillo. Voy yo a ver si puedo hacerlo. Estoy haciendo codelock. Vale, vale, pues todo haces tú. Vaciarme, vaciarme este si queréis algo de aquí. Que lo voy a ir a romper. Ah, mira, sí, aquí martillo, aquí martillo. Toma. Aquí, detrás, detrás tuya. ¿Dónde? Ah. Madre mía, tío. ¿Qué pago, chaval? La verdad es que fue pago del signo. ¿Las camas están rotas o qué? No sé dónde hay camas. Por eso quiero romper todo. Antes de que nadie diga, ah, estoy glitcheando una casa para que no vuelvan, no sé qué. No. Aquí estamos glitcheando las puertas simplemente para nosotros lotear tranquilos sin que ellos entren con las armas. Que luego veréis que nos disparan, o sea, tienen armas. Y no podemos estar tranquilos si ellos tienen las puertas. Lógico, ¿no? No estamos glitcheando la casa, ya que si no pondríamos bloques en toda la casa para que no pudieran hacer nada en esa casa ya. Pero solo estamos glitcheando las puertas para que no puedan entrar en ese momento. No reparamos los muros, ¿vale? Para que os fijéis, así que puedan picar los muros. Así que no queremos glitchear la casa por si alguien se va a quejar. Simplemente queremos proteger. Esta, hostia, pero aún no sé qué perdimos, tío. No, pero son mierdas, creo. Mira, signs, papel. Nada, no te preocupes. Vale, vale, vale. 30 metalfragments. El código y 30 metalfragments necesito. Ponerle el código, ponerle el código. Y por si alguno se pregunta cómo conseguimos quitar tanta piedra y tanto metal de esa casa, Giddys, no sé si Giddys, creo que ya lo teníamos hecho por casualidad, pero en ese momento no se nos ocurriera. Pero Giddys pensó en hacer, pues, con la piedra, haces las barricadas de piedra, con la madera haces los armadios y con el metal haces acaz, ¿vale? Entonces cancelas el crafteo, haces todas las que puedas, cancelas el crafteo y te lo devuelve todo en un stack. Es un bug. Creo que es un bug. Vamos, lleva ahí por lo menos tres semanas. Pero bueno, se puede hacer, así que si alguno quiere aprovecharlo cuando rey de... Ya lo sabéis. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ya no hay ventana, tranquilos, vámonos. ¡Hostia, hostia, que de gente! ¡Entra, entra, entra! Entra porque si no me haces un subsidio. Que de gente, ¿no? ¿Lo mataste o qué? No sé. ¿Pero dónde estás? ¡Hostia, que tiene otra casa allí, tío! Uno muerto. Uno muerto. Es el momento de irnos, ¿eh? ¡Nos largamos! Correr hacia casa. Vamos, vamos, vamos. Estos nos van a querer raidear. No, no. ¡Joder! Querer raidear, le voy a querer raidear yo la otra casa que tienen allí, que tienen armas. Y hasta aquí llega el vídeo, que no me da para poner mal, ya que sabéis que suelo hacer los vídeos entre 15 y 20 minutos. Así que voy a dejarlo aquí. Mañana ya os pongo el raideo a la otra casa de al lado, que es donde estaba algo de sulfuro. Un poquillo. No, no mucho, ¿eh? No os emocionéis. El raideo ya casi está terminado. Pero bueno, el sulfuro ya lo robamos en la puerta. Otro poco allí. El metal. Los 53.000. Y 12.000 que tenía Anthony. De piedra. O sea, un montonazo. Y no sé dónde lo sacan, porque no tienen quarry cerca. Lo otro de al lado no es una quarry, ¿vale? Os hago spoiler, que no es una quarry eso. Pero bueno, recordad que por aquí arriba tenéis los botones de suscribiros, vídeo anterior y mi Twitter, por si queréis ir a jugar conmigo al Battle Royale, que lo diré por ahí. En el Twitter hablo poco, pero básicamente, si algún día no puedo subir vídeo, lo diré en Twitter. Si algún día, pues, voy a hacer algo especial, lo digo en Twitter. Si no lo hago en un directo, pues lo digo en Twitter. Y cosas que iré diciendo solo en Twitter, ya que YouTube, pues, no puedo hacerlo. Así que si queréis seguirme, pues, ahí lo tenéis. Y nada más, nos vemos mañana. Recordad que solo tengo un vídeo más, solo tengo un día más grabado de Rust, ¿vale? O sea que igual me da para mañana y con suerte para pasado, para hacer vídeos diarios. Luego el Rust ya será cada dos o tres días, ya veré, depende. Porque quiero meter más juegos por el canal, no quiero que sea solo Rust, va a haber Rust, y seguramente cada dos días sea Rust, ¿vale? Pero también vendrán otros juegos, así que ya veré qué hago. Pero nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Adiós.